De cara a la segunda ronda de votaciones en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones ampliará su jornada para tramitar solicitudes y entrega de cédulas de identidad. El horario de atención al público en la sede central del ente electoral en Costa Rica, en todas sus sedes, será del 19 al 23 de marzo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En tanto que el sábado 24 y domingo 25 de marzo, de 8 a.m. a 4 p.m. Durante la Semana Santa, el horario de atención será del 26 al 28 de marzo, de 7 a 5 de la tarde. En tanto que el jueves 29 y viernes 30 de marzo, será de 8 a 4 p.m. Y el sábado 31 de marzo, el horario será de 8 a 6 de la tarde. El domingo 1 de abril, atenderán de 6 a 6 de la tarde. Con esta medida, el organismo electoral busca facilitar a los costarricenses la posibilidad de contar con su documento en buen estado como requisito indispensable para poder votar el 1 de abril.